Hola granjeros, ¿cómo están? En este video vamos a sacar los 4 ganadores de este gran sorteo de donación. Mucha suerte para todos, serán 4 ganadores de 25 productos cada uno. Y los ganadores son... Ganadora de 25 manzanas caramelizadas, Dana Torres, que es nivel 113. Adriana García también ganó 25 manzanas caramelizadas, es nivel 58. Para el almíbar, 25 almíbar, Iron Alex, que es nivel 42. Y el Guille también ganó 25 almíbares, es nivel 36. Muchas gracias a todos por el apoyo a este canal y a este sorteo. Yo les estaré escribiendo a estos 4 ganadores en el mismo comentario en el cual participaron para que sepan que ganaron, que son los ganadores y cuánto tiempo tienen para recogerlos. 24 horas tienen de plazo para recoger el premio. Que tengan un buen día, tarde o noche. Muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Chao, chao.